La primera comisión de la asamblea partirá hacia la fiscalía, llevará documentos que permitirán abrir una investigación sobre el escándalo de Vitalogit. A raíz de todo lo que ha salido hasta hoy, que ya es conocido por la opinión pública, de esa posible coima que se iba a repartir, donde estaba involucrado el hijo del alcalde, su esposa, y donde se firmaron documentos de corretaje, y donde ya hay muchas pruebas. Entonces hemos hecho nosotros un trabajo para poder recopilar todo ese número de pruebas y llevárselas directamente al fiscal general. Dentro de estos documentos está una carta del Contralor Municipal de Bucaramanga, Jorge Gómez Villamizar, que le pide al fiscal general se tomen medidas cautelares contra la Administración Municipal de Bucaramanga. Y acá hace reclamaciones muy fuertes al señor Contralor. Pide, por ejemplo, que se separe al señor alcalde, porque el señor alcalde entorpece, esconde, puede esconder, puede infringir, puede derivar en obstaculizar en la empresa de aseo todas las pruebas. Una segunda comisión llegará a Ecopetrol para resolver dudas sobre un posible nuevo afloramiento de petróleo en la Lizama. Las noticias han venido informando que hay otro, como otro, se está como rebosando otro de los pozos, entonces lo que queremos saber es si es cierto, qué debemos hacer. Estas dos comisiones partirán la próxima semana, tanto a Barranca Bermeja como a la capital de la República, para entregar sus misivas.